hola qué tal todos bienvenidos una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este equipo el cual me lo trajeron con la falla de que no se ven los canales y vamos a confirmar una vez más aquí yo le puse la antena tenemos el canal 4 fíjense la falla volumen vamos a poner otro canal vamos a poner el canal 11 fíjense se ven pero con esa distorsión o sea con esa inestabilidad y como pueden ver la falla vemos que los canales no se ven correctamente si quieren como ver pero hay una distorsión a por el otro canal y para ver está como si tuviera como si tuviese el lado que la sintonía fina vamos a aprovechar y vamos a darle autoprogramación como a la autoprogramación vamos a esperar que termine aunque a la realidad aquí la antena no está muy buena pero ahí vemos por lo menos la falla no da para aunque a la realidad aquí la antena no está muy buena pero ahí vemos por lo menos la falla no da para para probar y terminó la autoprogramación vamos a ver vemos que no cogió ningún canal vamos a poner 9 y ahí como pueden ver la falla continúa así que de inmediato vamos a proceder a evaluar este equipo el modelo esto es un travisor rc a de 21 pulgadas ultra slim con el modelo rc 21 tu7 y bien mi gente como tenemos un problema de canales verdad lo que vamos a revisar es lo que es el selector de canales que es este o túnel como lo llamen túnel o selector de canales el selector de canales a ver si está funcionando correctamente y para saber si el selector de canales o túnel está trabajando correctamente lo que lo primero que vamos a hacer es revisar los voltajes de alimentación del selector o del túnel y los voltaje son lo siguiente tenemos que tener los 33 voltios que entran en este pin miren en este pin tienen que entrar 33 voltios siempre de miren desde abajo para arriba en el tercer pin en estos selector aquí que entran los 33 voltios en estos 3 voltios aquí en estos pines tiene que haber 5 voltios fíjense en estos 5 voltios y aquí tenemos que tener el voltaje de AGC el voltaje de AGC está entre 4 voltios y 7 voltios aproximadamente entre 4 y 7 voltios aproximadamente es el AGC entonces una vez teniendo teniendo ese voltaje entonces podemos decir si no funciona y tenemos ese voltaje podemos decir que hay problemas en el selector de canales ahora bien también tenemos que revisar lo que es la data y el clock que están en estos dos pins data y clock que son estos dos que es la comunicación entre el túnel y el microprocesador entonces así que vamos a darle a encender el equipo y vamos a medir el voltaje de AGC vamos a medir entre 4 y 7 voltios aproximadamente ahí tenemos 4.3 voltios en el AGC es un voltaje aceptable vamos de inmediato con el siguiente voltaje que son los 5 voltios que están aquí en estos 3 pins vamos a revisar 5 voltios aquí hay 4.6 voltios 4.7 es un voltaje aceptable porque funciona con ese voltaje y vamos a revisar lo que es el voltaje de 33 voltios que están en el tercer pin de debajo para arriba en este 33 voltios entre 30 y 33 voltios aproximadamente vamos a pegar bien la punta miren parece que no tenemos voltaje vamos a pegar bien la punta no, no tenemos voltaje mi gente miren aquí aquí no está nuestro problema vamos a confirmar aquí tenemos voltaje entonces los 33 voltios no están presentes así que es posible que nuestro problema sea que no esté funcionando el túnel por la ausencia de ese voltaje así que vamos a reastrear fíjense algo aquí están los 33 voltios que vienen desde allá desde la fuente de alimentación luego pasan por una resistencia y los regula un diodo cn de 33 voltios y caen acá ese es el circuito pero fíjense aquí esto es como un puente o una resistencia aquí dice W que es un jumper un puente vemos que de este lado no hay voltaje fíjense de este lado hay sin embargo de este lado no hay entonces ese pin ese pin se llega hacia el pin número 3 donde están los 33 voltios tú ves atreándolo viene hacia aquí vemos que viene ahí y ahí no hay pero de este lado sí hay eso significa que aquí hay problema en este puente que extraño vamos a revisar si que está abierto voy a reconectar el equipo me indica que está abierto verdad vamos a revisar este es el puente mide está midiendo abierto pero es porque está oxidado fíjense está oxidado mirenlo ahí está oxidado por eso que mide abierto bueno al parecer también esta falla fue una falla fácil pero por lo menos podemos ver por qué no está dando esa falla lo que vamos a hacer vamos a hacer un puente de aquel lado vamos a hacer un puente de aquel lado vamos a hacer un puente de aquel lado ahora ya no estaba de pegado hacemos el puente de este lado y vamos a medir vamos a prender las luces para que vean ahí le dimos encender el equipo y vamos a medir vimos que llevamos los 33 voltios perfecto el jumper claro está y estuvimos rastreando vamos a ver si llegan aquí al al pin número 3 del del selector efectivamente están llegando el voltaje o sea que ahí ahí debería debería funcionar nuestro equipo y ahí vemos mi gente que nuestro equipo está listo vamos a cambiar de canales vamos a probar los canales que probamos ahí que tenía interferencia vamos a subir el volumen vamos a subir el volumen con esta palabra vamos a entrar a nuestro tema los derechos y las líneas específicamente quita ¿cuánto crees que se acabó? y como sé yo mi hijo eso mi hijo claro si no se vacunan no se acaba el COVID no hay escuela como lo habíamos mencionado como lo habíamos mencionado anteriormente el día de hoy vamos a aprender como usar la EXPE y recuerden mi gente que le mencioné la antena no la tengo muy bien puesta pero por lo menos no nos da para probar y para diagnosticar cualquier equipo y vimos que nuestra falla fue fácil simplemente no le estaba llegando el voltaje de los 33 voltios al selector de canales o túnel como lo llamen y miren un punto muy importante si en caso de que estén llegando todos los voltajes al selector de canales y aún continuó la falla ¿qué significa? que nuestro selector de canales esté dañado simple le están llegando los voltajes y el selector de canales no está funcionando revisemos la comunicación lo que es la data y el clock que son 5 voltios también que es una comunicación entre el túnel y el microprocesador revisamos esa data y los voltajes correspondientes si entonces no funciona entonces tenemos nuestro túnel defectuoso también muchas ocasiones pasa mayormente en estos tiempos de lluvia que el cliente tiene a través de la antena entra agua entra agua al selector de canales y se mojan por dentro y se dañan cuando pasa eso pueden también destaparlo quitarle la tapa de metal al túnel y destapar y revisar que a veces tienen humedad y haciéndole una limpieza con contact cleaner se pueden reparar algunos selectores de canales eso en caso de que esté dañado o que tenga humedad así que nada vamos a ver este video de aquí si te gustó me lo haces saber con un like no olvides suscribirte así de nuevo visitando el canal y no olvides compartirlo así que chau chau y hasta un próximo video gracias gracias gracias